Cuenta la historia que tan solo uno de tantos jóvenes pescadores que habitaba en la región tenía como mala costumbre esconderse en los matorrales a la orilla del río y desde allí ver a las jovencitas que se bañaban y jugueteaban en sus cálidas aguas. Llegó a tal grado su obsesión que se valió de trucos de un hada del bosque para convertirse temporalmente en lagarto y con sus patas y cola poder nadar largo rato y así escuchar aún más de cerca las charlas, murmullos y risas de las bañistas y además aprovechar la distracción para asustarlas. Pero no contaba el joven pescador con que una tarde al momento de querer regresar a la normalidad el hada no llegó a esa cita porque había ido a otros bosques a cumplir mejores deseos dejándole un gran frasco de antídoto con algunas recomendaciones pero con las torpes manos del lagarto no pudo destapar ese gran frasco y al contrario lo rompió y tan solo logró mojar su cabeza quedando convertido en un joven lagarto que a veces su cabeza toma forma humana. En ese estado de desfiguración y por temor a causar pánico y ser apedreado no pudo volver a su lugar de residencia ocultándose por siempre de sus familiares y amigos. Desde ese entonces lleno de dolor y remordimiento lanza un llanto tenebroso que extrañamente solo las mujeres escuchan cuando una de ellas intenta bañarse sola en las aguas del río y comentan los lugareños que tan solo en las madrugadas que siguen a las noches de luna llena los hombres escuchan esos lamentos del joven lagarto que no les permite olvidar que sus hermosas mujeres deben ser honradas y protegidas a todo momento. Gracias por ver el video.